¿Será posible que Melisa regrese a hermanos tras saberse toda la verdad sobre la muerte de Kadir? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy les hablaré del nuevo adelanto de hermanos o todo por mi familia, que en Turquía está por emitir el episodio 74 y la emoción es cada día más grande. Esto debido a que en el episodio anterior se volvió a tocar el tema de la muerte de Kadir y el hecho de que Susen es una de las testigos de lo que pasó aquella noche. Además que esto podría hacer que Melisa vuelva a la serie. Para entrar en contexto les contaré un breve resumen sobre lo que pasó en los últimos episodios. Como bien todos saben, Kadir murió tras un accidente que tuvo mientras conducía una moto. Aquella noche chocó contra un auto, el cual era conducido por Melisa y Susen era la copiloto. Tras esto, Akif al darse cuenta que su hija atropelló a Kadir, decidió ocultar todo, así que amenazó a Susen para que no diga nada, porque si hablaba, ella iría a la cárcel junto con Melisa por permitirle manejar el auto a pesar de no tener papeles. Con mucho miedo, Susen decidió guardar silencio, pero tras la muerte de Kadir, quiso hablar, pero Melisa perdió la razón y todos le pedían que guardara silencio, ya que Melisa no aguantaría estar en la cárcel en su estado. Así que Susen decidió callar, pero todos los días se arrepentía por hacerlo, hasta que un día decidió contar todo, y fue entonces que Khan, quien también es hijo de Akif, decidió detenerla y ambos cayeron del segundo piso, teniendo como resultado un desenlace fatal para Khan, ya que perdió la vida. Desde entonces, Susen no volvió a hablar más del tema, es más, decidió olvidarlo, porque pensó que era lo mejor y porque inició una hermosa relación con Omer, quien claramente no le perdonaría haber ocultado lo que pasó. Sin embargo, en el episodio 73 original, llegó a las manos de Leila un celular, donde estaban las grabaciones del accidente, y donde se podía ver claramente a todos los involucrados. Esto revivió el caso, ya que Leila encaró a Susen, y tras escuchar la situación de Melisa y recibir el apoyo de Akif, Leila aceptó no decir nada, pero solo al inicio, ya que luego de una pelea con Susen, decidió contar toda la verdad, porque no puede aceptar lo que le hicieron a Omer. Lamentablemente, esta pelea fue en unas escaleras, y tras forzajear, Susen empujó sin querer a Leila. Ahora, en el avance, se ve como Susen niega haber estado en el momento del accidente, pero hay un testigo, que es Zarp, quien decide ocultar que Susen fue la culpable de este accidente, pero la caída fue tan fuerte, que al parecer el personaje de Leila perderá la vida. Esto ha dividido a los seguidores en las redes sociales, porque Leila se ha vuelto un personaje muy querido, y porque Susen miente, y además, solo está pensando en ella al querer ocultar lo que pasó con tal de no perder a Omer. Pero, tras los sucesos del último capítulo emitido, ha surgido otro tema grande en las redes sociales, y es el posible regreso de Melisa a la serie. Ya que si se llega a saber que Melisa fue quien chocó contra Kadir, tendría que volver para enfrentar a la justicia, y sobre todo a los hermanos Seren. Además, que muy probablemente, a estas alturas, ella esté un poco mejor, e incluso quiere entregarse, porque siempre quiso hacerlo. Esta posibilidad creció aún más debido a que Damla Sui Kisoglu, la actriz que dio vida a Melisa, acaba de dejar el proyecto en el que participó el último año, la serie Baba o Padre, y actualmente no está trabajando en una nueva novela. Pero, las cosas no quedan ahí, ya que apenas publicó su despedida de la serie en la que trabajó, los actores Yelil Nalkayan y Sim Yeselchuk, fueron los primeros sin interactuar con la publicación. Por un lado, Yelil le dio me gusta a la foto, y Sim Yeselchuk dejó este comentario, que significa, ojalá. Con esto, se deja en claro que los actores que dan vida a los padres de Melisa, quieren que ella vuelva a la serie, ya que esta, si es una posibilidad. Recordemos que su personaje no murió, sino se fue del país para recibir un tratamiento, porque la muerte de Kadir la afectó tanto, que perdió la cordura. Sin duda, esto sería una gran noticia para la serie, le daría un giro grande a la historia, y por fin se podrían empezar a revelar los secretos que se han estado guardando. Esperemos que todo esto sea posible, y que Melisa pueda volver definitivamente a la novela. Dime, ¿a ti también te gustaría que Melisa regrese? Leo tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver este otro video, donde te cuento, quiénes son las parejas en la vida real, de hermanos, o todo por mi familia. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video, de tu canal, Naughty Novelas.